muy buenas a todos chavales bienvenidos un día más a gran turismo 3 vamos a continuar por donde lo dejamos el último día vale y nos vamos a ir hoy a la leyenda de las flechas plateadas en la liga mater vale y estos son los skyline trail mountain nos inscribimos a ver cuántas vueltas son aquí entre 3 y 5 deberían ser más o menos aproximadamente así que 3 vueltas hemos dicho la altura está bien aceptable qué neumático competición media vamos al lío e e e e e e el CL600 tiene un V12 es un pequeño error fácilmente subsanable están empujándolos si te metes y tiltean que el compresor vaya primero con lo que lleva detrás me parece brutal he girado hasta ya no tengo problemas en en la siguiente carreta cambio la cámara de sitio porque me estoy tapando información en los drones no hay nada que tapar no hay hombre se vaya total no hay no hay no hay nada tak no hay A la frontera vamos la última vez que ya. A la frontera vamos la segunda vez. Muy bien. Están bastante atadas pero si no es bueno fallo ahora es fatal. Un choque que si por un casual me quedo clavado en algún lado. Un turbo que me frene casi a cero. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos al lío. Dios. Veinte mil pavos. Ya se donde hay que venir a farmear pasta. Por cierto me voy a comprar unos neumáticos más. Super Speedway el que creo que es. Vamos a ver. No sé que coche me darán cuando acabe esto. El SL600 estaría bien. Es el único que no tenemos. A lo mejor me dan. Oh no. Aquí. A lo mejor me dan el mismo que llevo ahora mismo. Seis vueltas tío. Seis vueltas tío. Seis puñeteras vueltas. Espero que lo he configurado correctamente. Yo no quiero el rebujo. No me imagino que no me controlo solo el soplante. ¡Gracias! ¡Sorad en! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora es seguro que se ha vuelto muy rápido, es bien. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!